¡Hola chavitos! Bienvenidos aquí a este espacio, hoy te traigo un nuevo video, hoy te traigo otra estrategia que está rota, de una vez te estoy diciendo que una vez este equipo está completamente roto, la verdad es que me ha ido muy bien, prácticamente hemos sacado puro 5-0, a excepción de esta que sacamos un 4-1, pero Mujashin tienes que usarlo, está conformado de Toxapex, él es el mejor Pokémon que puedes estar usando en esta copa, y vamos a estar usando de late, y atrás pues vamos a estar trayendo al doble Mood Boy, claro que sí Mujashin, vamos a estar trayendo a ese Wishcat que ya sabemos que está roto, la verdad es que parece que ese buff no le hizo nada, parece que ese muchacho sigue igual de poderoso, y también vamos a estar trayendo al Quaxar, que ojito, ojito muchachín, lo vamos a estar trayendo con su ataque de Community Day, el acuacola, y también lo vamos a estar usando con la roca afilada, ambos ya sabes, con disparo rodo para generar bastante enhege y para llegar bastante rápido a esos cargados, y bueno, ahora sí, vámonos con las batallas, aquí estamos enfrentando a ese Poliard, que no lo intentamos, de hecho no lo farmeamos, claro que sí, porque Toxapex es capaz de farmearse a ese muchacho, aquí rápido es el cambio nosotros también, estamos rápido con nuestro muchacho, con nuestro Quaxar, con nuestro chiquito baby, que es obscuro, ambos Pokémon que están en la parte de atrás son obscuros para pegar más sabroso, para pegar más suculento, claro que sí Mujashin, y bueno aquí hay que usar un escudito, porque pues ya nos puede derrotar, recuerda que obscuro pues también es igual a menos, este, menos defensa, y aquí ya tenemos la primer acuacola, que ese muchacho está entrando con un tipo fuego, que pues nos lo vamos a comer, vamos a comer a ese muchacho, vámonos por la siguiente, la cargamos, hasta el excelente, muy bien, perfecto, rapidín, rapidín, ya tenemos la tercera acuacola, de nuevo la cargamos, hasta el excelente, aquí contamos, contamos los básicos, y hacemos el cambiazo de Máster, claro que sí, una vez más el cambiazo de Máster, porque recuerda que si no ves un cambiazo, no es un video de Alex Big Wolf, y pues bueno aquí, ya tenemos ese muchacho, nos va a lanzar otro anillo indio, que lo podemos todavía tanquear, este muchacho Toxapex, por eso te digo que este equipo está roto, lo que tanquea, lo que aguante este muchacho, la verdad es que no es normal, ya tenemos aquí la onda tóxica, que vean es media vida, no pega tan fuerte, pero la verdad es que con la resistencia que tiene, eso pues sí, puede llegar a dos que tres cargados, ondas tóxicas, que recuerda que estás llegando primero de diez, y después llegas de nueve básicos, y aquí le hacemos un toda la vida, y así estamos iniciando este video. Para la siguiente batalla de Máster, te pido que te suscribas, si no te he inscrito, si es recurrente en otros videos, si te gusta como narramos, si te gusta como editando Máster, que estás esperando, por favor, suscríbete, y aquí hacemos el cambio, porque no estamos teniendo buen lead, la verdad es que no, es nada más que ese muchacho, la verdad es que creo que se está equivocando, nos está poniendo ahí a este pillo de pechito, vámonos por la primera roca filada, que escuda muy bien, rapidín, rapidín, ya tenemos la siguiente, porque recuerda Máster, primero estás llegando de siete, y después estás llegando nada más de seis básicos, doble escudas, un muchacho, muy bien, otros, vamos a escudar, porque esto ya podría ser un pajarazo, y la verdad es que podría ser un toda la vida de nuestro, de nuestro Quaxar, muy bien, nos, ahí nos baitea perfectamente, vámonos por la siguiente roca filada, que este muchacho, la verdad es que ya la va a aguantar, ya que nos debuffeó dos veces el ataque, perfecto, es más de media vida, nada más que aún así sigue pegando bastante sabroso, aquí nos gana la pérdida, que de hecho creo que no, creo que llegó antes ese muchacho, vamos a dejarlo morir, ya no importa, que todavía aguanta, todavía lo está aguantando este muchacho, por eso es uno de los mejores Pokémon que puede estar solo en esta copa, y aquí una, 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 acuacola que no cae, pues ya nos había debuffeado cuatro veces, la verdad es que sí, pero aquí vamos a entrar a echar la farmación, completita, damos dos basiquitos con nuestros Doxapex, y regresa con su Lanthron, que aquí todavía este muchacho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Mujín? No, todavía puede tanquear un rayo, vean, es media vida, pero hacemos rápido el cambio de nuevo, otra vez estamos con nuestro Wishbone, y su último Pokémon, es un eléctrico, el cual le tenemos ventaja, porque nosotros somos tierra, y le estamos aguantando los básicos, y lo único que sí no le aguantaríamos, pues sería la tijera X, que es un daño neutro, pero aún así, la verdad es que todavía ese muchacho, vean, es un tercio de vida, o sea, otras dos, y la verdad es que sí, ya podríamos saber de que nos va a derrotar, ya tenemos aquí el, el escaldar, que recuerda, Mujín, sigue teniendo el 30, más bien, tiene el 30% de probabilidad de bajarle la defensa al muchacho, el muchacho se va, ¿qué pacho? Para esta siguiente batalla, Mujín, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos canal en WhatsApp, y mándanos sus partidas a Alex Vigor, oficial, por favorcito, Mujín, para meterle ese tono picozón, que tanto te gusta, aquí el muchacho hace el cambio, perfecto, muy bien, no importa, nos vámonos por el escaldar, vamos a ayudarle a nuestro muchacho, porque también vamos a meter a nuestro Quaxel, perfecto, es un tercio de vida, o creo que es un cuarto, la verdad es que nuestro muchacho, ya sabemos que Toxapax no se caracteriza por pegar bastante fuerte, pero va a aguantar, sí, aguas, nada más que aguas, aguas, porque contra los tierras, sí le duele, le hieren, lo lastiman, vámonos, vamos a aguantar este siguiente ataque, que debe ser una bomba, fango, pero recuerda, Mujín, nosotros estamos llegando un poquitito más rápido a esa Aqua Call, aparte de tener daño con esta, también está bastante sabrosa, y recuerda que somos obscuros, así que pega más, perfecto, lo cargamos hasta el excelente, muy bien, y aquí le estamos ganando la prioridad, vamos a derrotar a ese muchacho, de nuevo, lo cargamos, hasta el excelente, es un tú de la vida, muy bien, perfecto, ahora vamos a ver qué es lo que hace ese muchacho, entra con su Polo Red, el cual ya nos va a derrotar, no importa mucho, la verdad es que estamos bien con nuestro Toxapax se tiene en frente, ahí nos trabamos un poquito, pero no importa, aquí ya tenemos la Aqua Call, que es el muchacho, creo que se está confiando, de nuevo, la cargamos, hasta el excelente, perfecto, es poquita vida, pero poquita, pero la verdad es que sigue sumando, y ya nuestro Toxapax la tiene un poquito más de cara, un poquito más fácil, aquí nos va a debuffear, que la verdad es lo único que puede ser, ya que el escaldar también no nos haría prácticamente nada, vean, aquí vámonos ya directamente por esta onda Toxapax para ayudar a nuestro muchacho, ya que entró con ese Pidgeot, es un poquito menos de media vida, pero pues no importa, vámonos directamente por los escaldar, que es lo que le va a estar duelente al muchacho, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Vamos a cubrir o no va a cubrir el Alex del pasado? No, dijo, no, yo no voy a cubrir, porque es macho, aguanta los trancazos, nuestro Wish Cash, perfecto, ya tenemos el escaldar, que lo cargamos, hasta el excelente, es toda la vida, toda la vida, perfecto, ese muchacho pensé que lo íbamos a baitar, pero no cual, vámonos directamente ahora por la bomba fango, de nuevo que la cargamos, hasta el excelente, muy bien, ya usan su primer escudito, ese muchacho, la verdad es que se le están olvidando usar los escudos, que también nosotros, ¿qué nos vamos a hacer? Ahora sí, no, sí, ahora sí, Alex del pasado dijo, no, sí, voy a escudar, porque voy que voy a llegar a una siguiente bomba fango, y voy a obligar al oponente a escudar de nuevo, la cargamos, hasta el excelente, muy bien, entramos rápido con nuestro Toxamex, y aquí pues prácticamente ya nada más es cuestión de, para menos ese muchacho, pero nada más cuidado, cuidado, porque ese muchacho todavía puede decir algo, todavía nos puede ahí dar la vuelta, y reconocemos lo peligroso que puede ser ese Pólder, pero ya llegamos aquí a la salmuera, y la cargamos, hasta el excelente, es un toda la vidita, y otra victoria que nos estamos llevando en este video. Para la siguiente batida, muy bien, hoy las gracias por llegar a este punto del video, la verdad es que muy pocas personas son las que se quedan hasta acá, de corazón, te mando un beso, te mando un abrazo, te mando todo mi amor, y recuerda hablar a tus amigos, a tus primos, a tus vecinos, a todo el mundo, para que esta comunidad siga creciendo, y pues YouTube nos trate mejor, que últimamente la verdad es que no nos ha estado tratando muy bien, tenemos un poquito menos de visitas, por favor, ayúdanos a seguir creciendo. Y pues bueno, aquí, ese muchacho, la verdad es que habíamos empezado con un list bello, un list hermoso, un list chulo, pero ese muchacho, la verdad es que ese sumerio no tiene nada que hacer en frente de nuestro Toxapex, ya que es un enemigo natural, Toxapex es el que le aguanta, pues prácticamente todo, y pues no puede hacer nada, entra con su minasol, el cual no podemos cambiar machines, porque recuerda que atrás traemos doble débil a planta, y no nada más dos veces, sino cuatro veces, así es que debemos de hacernos de ese muchacho, para que la partida pueda fluir, para que más que nada podamos hacer algo, nada más que aquí debemos, creo, doble escudar, pero pues no importa, entramos rápido, ahora sí, entramos rápido, con nuestro muchacho, entramos rápido, con nuestro wish catch, y aquí creo que el oponente, la verdad no tenía de otra, lo lanza el vuelo, hubiera sido un pajarazo, y tal vez hubiera sido toda la vida, pero creo que todavía lo aguanta, ya tenemos aquí el escaldar, que lo cargamos, hasta el excelente, son toda la vida, toda la vida, perfecto, muy bien, entra ese sumerio, que nos quiere ahí farmear, y yo creo que sí lo va a lograr, pero nosotros aquí rápido, lanzamos el escaldar, esperando bajarle el ataque, que no es así, nos termina farmeando, y la verdad es que esta partida se nos está complicando, porque ese muchacho todavía tiene un escudito, y aparte, pues ya nos va, se va a deshacer de nuestro Toxapex, el que le pudo haber hecho, pues un poco más de counter, entramos rápido con nuestro Quaxar, y pues aquí, que es lo que podemos hacer muy bien, es pues irnos por la baiteación, y después la roca afilada, unas dos rocas afiladas, yo creo que sí cae, pero pues la verdad es que quién sabe, vámonos por el baiteo, vamos a ver si cae ese muchacho, que debe caer, si queremos aspirar a ganar, la cargamos, hasta el excelente, no puede ser, no cae, no cae ese muchacho, y ahora sí nos vamos directamente por la roca afilada, que el cual ahora sí escuda, y este muchacho, la verdad es que creo que jugó sus cartas bastante bien, escudó cuando debía de escudar, y por eso se está llevando la victoria, las palmas, para nuestro amigo, que se lleva la victoria. Para la siguiente batalla de Machine, vamos a ver igual con nuestro Toxapex, que ya te la sabes, nada más que aquí tenemos un tipo planta, que cuidado, cuidado, estas son las alarmas, pero recuerda que todavía le podemos hacer frente a los tipos planta, por eso traemos a Toxapex, aquí hacemos rapidín, rapidín el cambio, porque no te puedes quedar, porque le estás haciendo daño súper eficaz a nuestro Toxapex, con los voltios de cambio, y aparte nuestros muchachos, pues van muy mal, van pésimo en frente de los tipos planta, es por eso que tú debes de hacer el cambio, y recuerda la estrategia ABB, tienes que sacar uno de los de atrás, para que el oponente, en cierta forma, pues saque el planta, y el Pokémon que se quede atrás, ya sea Wishgast, o ya sea Quaxar, pues se queden libres de los planta, y más que nada Toxapex también pueda entrar a farmear a ese muchacho, ya que esa puya nociva nos está generando bastante daño. Pero bueno, aquí ya tenemos la bomba fango, que la cargamos hasta el excelente, perfecto, muy bien, nos deshacemos de, regresa con su Victreebel, el cual ya sabemos cuál es la estrategia, vámonos directamente por la salmuera, que vamos a usar la baiteación, que la cargamos hasta el excelente, muy bien, usa un escudito, perfecto, nosotros que es lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo pasar, creo que si es un poquito menos de media vida, es un tercio, y todavía la vamos a aguantar, aquí ya hay que escudar Machine, porque si, ya no podemos dejar tan bajo a nuestro muchacho, porque podemos entrar ahí bastante peligrosamente, quedarnos con nuestro Quaxar, aquí nos quiso hacer el cambiazo de Master, el cual, que bueno, que no le sale, pero pues aquí, nada más, cuidado, cuidado, porque ese muchacho, ya sabemos que con la salmuera, nos puede hacer un daño de tipo neutro, pero nuestro muchacho, nuestro Quaxar, todavía lo está aguantando. Y vámonos directamente por las rocas afiladas, vamos de nuevo a cargarla, hasta el excelente, muy bien, entra sabroso, entra bien, ahora vamos a ver si llegamos a la siguiente, es que si vamos a llegar, esta va a ser una siguiente salmuera, que también recuerda que gracias al tipo tierra de nuestro muchacho, nuestro Quaxar, ese muchacho no está haciendo nada con su puya nociva, ya que el veneno, pues no es, no aguanta, más bien la tierra aguanta el veneno, el tipo venenoso. Y aquí cubrió, perfecto, vámonos por esta acuacola para tratar de hacerle el mayor daño posible a ese muchacho, perfecto, ya lo dejamos ahí prácticamente ya el resto de la munición, y aquí nada más es cuestión de que nuestro muchacho, pues aguante esa onda tóxica, que sabes que, la aguanta, la aguanta, porque es Toxap, y aguanta todo lo que le lances. Y ya tenemos la nuestra, para aventársela a esa victoria, le es un toda la vida, y en el regreso de ese Toxap del rival, así nos estamos llevando otra victoria en este video, muchachín, y pues como viste el equipito, muchachín, por eso te digo que está bastante bueno, está bastante sabroso, está muy suculento este equipo, la verdad es que te recomiendo que lo uses, antes de que todos lo vayan a usar, y pues por ahí vaya a ser ahí pura duelo de Mirror Match. Y pues bueno, muchísimas gracias por quererte hasta el final, y recuerda, con honor, hasta el final, nos vemos en el próximo video. Bye!